Ya no te vieron, ya le di vuelta. Pues tenemos una invitada de lujo, una invitada muy especial, de talla internacional. Así que ya, ya la puedes enfocar. Bienvenida Kim a TVQ. Gracias, muchas gracias. Hola Kim, como cada martes y cada jueves nosotros traemos una estrella guatemalteca y nos encanta que tú puedas estar el día de hoy compartiendo con nosotros. Qué gusto tenerte aquí, qué bonito se siente que alguien como tú venga y comparta con nosotros y nosotros poder compartir contigo, ¿verdad? Sabemos que tu trayectoria ha sido grande, sabemos que estás promocionando un nuevo sencillo, un nuevo disco. Quisiéramos que nos contaras un poquito de esto. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Yo feliz de venir a ti o a uno de los lugares más felices que tiene Guate. Y la verdad es que no están tan lejos y no fueron por el tráfico. Pero bueno, muy contenta de estar aquí con todos ustedes, viniendo a enfrentar este nuevo sencillo que se llama Colorblind. Es el quinto sencillo de mi nuevo álbum, Candid. Entonces, pues contenta, la verdad, feliz. Ahorita haciendo promoción por todas las radios y medios de la capital y de aquí también. Y pues es un sencillo fresco, alegre, que habla sobre cómo no debemos de juzgar a las personas por su color de piel, su preferencia sexual o si son de otra cultura, de otro país. Y también Colorblind significa daltónico, entonces lo utilicé como una metáfora, como diciendo la vía, no hay que verla de color negro y blanco, sino de colores. Qué interesante. Yo veía hoy hace un rato un video, no recuerdo cuál es el nombre de la canción en este momento, pero creo que el video se trataba como de que molestaban a los niños. A mí me pareció muy interesante porque son temas que todo el mundo evita, prefieren no hablar al respecto y creo que me gustó esa temática, de que tú lo haces ver, o sea, mírenlo, de alguna forma muy linda, pero mírenlo, ¿verdad? La verdad es que en este disco y en mis otros discos anteriores hablo sobre el amor, sobre el desamor, sobre cosas personales, pero también me gusta utilizar esta plataforma que creo que es muy importante para promover mensajes positivos, en especial ahorita que el mundo está marcando mucho esto de bullying, de las diferencias culturales o de racismo, entonces creo que los artistas debemos de utilizar esta plataforma que requiere de tantos medios, que toda la gente te ve, ahorita con las redes sociales que es un boom, creo que es importante utilizar de vez en cuando para mandar mensajes positivos. ¿Cómo surge la idea del nombre del álbum, Candid? Candid significa, es algo puro, transparente, honesto, real, sin decir mentiras, y entonces creo que se refleja mucho mi personalidad y este disco en particularmente, que es un disco muy personal, que cuenta historias, todas las canciones se tratan de algo que me pasó, tanto positivo como también, no negativo, por decirlo, pero historias que tal vez no han tenido un buen...